¡De este lado, el programa del conde! ¡Y de este lado, también el programa del conde! ¡El programa del conde! ¡Ay, sí! ¡Sí! Ay, 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 ay. No sé para qué seguir viviendo más. Vivir no podré en tanta soledad. Tanto que yo he sufrido con mi morena y no me quiere. Es que no se das cuenta que sin sus huesos mi amor se muere. Por más que yo he tratado, yo no comprendo a las mujeres. Llevo una pena en el alma que conmigo está acabando. Por culpa de las mujeres que poco a poco me están matando. ¿Cuánto pasamos los hombres por culpa de las mujeres? Es que ya creen que uno es tonto cuando ven que uno la quiere. Se soltó, Teodoro. Ya mi pobre corazón no soporta otra amargura. Esta mujer me tortura sin ninguna compasión. Me voy a llorar mis penas. Me quejo porque me duele. Yo voy a morir queriendo una que a mí no me quiere. Llevo una pena en el alma que conmigo está acabando. Por culpa de las mujeres que poco a poco me están matando. ¿Cuánto pasamos los hombres por culpa de las mujeres? Es que ya creen que uno es tonto cuando ven que uno la quiere.